Monedero ha participado en la feria internacional del autobús y el autocar celebrada en Madrid su principal novedad ha sido su nueva imagen corporativa la firma especialista en componentes para vehículos pesados que estrena logo y color corporativo el azul ha aprovechado el certamen además para dar a conocer sus equipos reconstruidos de intercambio motores cajas de cambio diferenciales y servodirecciones además monedero ha mostrado sus recambios en general para vehículos industriales y autobuses destacando los despiezas de las familias de motor suspensión frenos y cajas de cambio como otra de sus novedades la firma ha realizado demostraciones en su stand del equipo de diagnosis de la marca haltest del que se ha convertido en distribuidor oficial